El próximo fin de semana del 17 de febrero arranca de nuevo el espectáculo en la Liga Galegada Moto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur tenéis una cita en Sancho Andorrio. Sancho Andorrio será el lugar donde se celebrará un nuevo asalto de la Liga de Enduro Cafés Candelas organizada por la Liga de Campo. La prueba urenzana será la encargada de continuar con las principales novedades que la organización ha incluido de esta modalidad en 2024. De nuevo la Liga Galega quiere cuidar la cantera con el trofeo S-Bike Fox para los más pequeños. Tras la primera experiencia del año en Aperosha la organización repite esta copa de promoción esta temporada para ayudar a impulsar el deporte de base. Será desarrollada en la misma jornada del sábado y ese mismo día el sábado será en donde los riders más expertos volverán a medir sus capacidades motociclistas en la Liga de Enduro que en 2024 cumple nada menos que 11 años. Pero el sábado Sancho Andorrio también se vestirá de trial ya que acogerá la segunda cita de la temporada de trial box enclavada dentro de la Liga Galega da Moto de Campo. El Concello de Sancho Andorrio vestirá sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acerquen. Para ello la Liga Galega ha articulado una carrera completamente innovadora con dos especiales que sin duda pondrán los pelos de punta participantes y aficionados. En cuanto al trial unas zonas tácticas y complicadas esperarán a los trialeros. El Concello de Sancho Andorrio está situado en la zona montañosa de la comarca de Terras de Tríbes entre la Sierra de Castrelo y el Monte Cerengo con 1.286 metros de altitud. Así que más que nunca viviremos un enduro y un trial de altos vuelos. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la mejor competición de enduro amateur y trial del país. Infórmate en ligadamoto.com El Concello de Sancho Andorrio